¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso es que volví al laboratorio de hechicería oriental, que se llamaba así, completé esta zona porque me quedaban algunas cosillas por hacer, lo completé todo y completé las misiones del tal Benjamin que es este tipo al que hay que entregarle siempre una botella de la poción que te trae de vuelta, de regreso. Por otro lado, siguiendo un poquito por aquí, aquí está nuestra amiga, que como veis se ha hecho a dormir, ¿por qué? Porque ya hemos hecho todas las misiones de las comidas. Se me han ido bastantes horas aquí porque conseguir algunos de los ingredientes para las comidas, bueno, pues han sido mucho farmear monstruos y demás. No sé si me dio, bueno, las últimas misiones me he dado unos cuantos objetos, creo que el último que me dio estará por aquí, bueno, el collar demoníaco, me parece que era un accesorio que me permitía que no se me acabara la munición, si usaba armar de fuego, me parece. No recuerdo ahora mismo el nombre que tenía, estará por aquí seguramente, cinturón delizante, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, tenía a ver si da, no, calla la hechicería, bueno, no recuerdo muy bien, no sé si era un accesorio de la cabeza, a lo mejor, el sombrero reciclador, sí, este sombrero extraño que impide que se termine la munición para las armas de a distancia, bueno, vino muy bien, pero nosotros prácticamente no le hemos hecho caso en toda la serie, así que, bueno, pues lo he completado por completarlo, ¿vale? También tengo todas las misiones de la mujer esta de arriba, se llamaba, uf, no recuerdo la verdad, bueno, vamos a usar la velocidad esta que tenemos el desplazamiento este, también las tenemos todas hechas, ahora podremos recordar a todos los muertos, a Bigai, a Bigai, ¿vale? Y el caso es que tenemos el mapa al 99,30%, ¿qué nos queda? Pues tenemos la llave que nos va a abrir esta puerta, que es la llave del corcel y la llave del millonario, que tengo yo mucho interés en saber quién es el tal millonario, así que vamos para allá, antes de enfrentarnos supuestamente a Dominic en el enfrentamiento final, digo supuestamente, bueno, no sé si habrá otro enfrentamiento, no creo, pero bueno, vamos a ir, ah, por cierto, el primo de Alucard, el primo de Alucard, vamos a ir a verle, me diréis, ¿por qué vamos a ir a ver al primo de Alucard? Tengo entendido que hay una opción de enfrentarse con él en un combate secreto, que además es bastante duro, ¿vale? Pero no tengo, no afecta al porcentaje del juego, o sea, es algo veramente opcional. Aquí estará el primo de Alucard, voy a ver si me permite llevar algún libro más, material de lectura, no, vale, pero solo me deja llevar tres, tomo de conquista. Tomo grandioso que equivale a los de destreza, celería y maestría juntos, destreza. Vale, y el otro que tengo es el de divino. Este lo vamos a quitar y vamos a poner ese. Muy bien, vale, hay una opción, según tengo entendido, lo vamos a hacer ahora, es una especie como de trofeo secreto del juego, que es que desde aquí podemos hacerle, no sé si os acordáis, al bibliotecario de Symphony of the Night, podríamos hacerle con la habilidad de salto que tiene Alucard, como impulsarle desde la silla. Bueno, pues aquí parece que se puede hacer algo parecido cayendo ahí. ¿Veis? Y salto entonces de Yabu. ¿Lo veis? Es un poco chorra, es una chorrada, pero bueno, eh. Una curiosidad que quería. Ahora, ya le dejamos en su sitio. Mantejo con nariz. Vale. Y aquí, macarrones con peso, bueno. Era simplemente eso, ya digo, una soradilla, una curiosidad. Venga. Vamos a donde está la llave del millonario, tenemos coger un transporte. Desde aquí, irnos ahí. Vamos a enfrentarnos al millonario, creo que voy bastante bien. Tengo algunas comidas nuevas que puedo degustar mientras luchamos contra el millonario. Y bueno, y sigo con la espada. Vamos a cambiar un poco el equipo, porque ya, por ejemplo, el vestido de barquilla no lo voy a necesitar. Voy a ponerme uno que me suba bastante los parámetros. La cota de movida flamígera está bastante bien. Este me sube la inteligencia. A ver si hay alguno más que me suba. No. Tornos sinobi, los cuernos demoníacos. Sobre todo ataque y defensa, que es lo que quiero. Vale, parece ser que no hay otros mejores que estos. ¿No? Vale. En anillos, el anillo de apuestas, suerte y valor de los apuestadores. No lo necesito. Me voy a poner el cinturón negro. A ver, porque hay otro. Un anillo, se lo muere este también. A baja la suerte. Y en el otro me voy a poner cinturón negro. Ahí. Y bufandas, la de talismanes, me da defensa 102. Sí, voy a coger esta. Y en ataque, pues tengo alguna cosilla nueva por ahí. A ver. Vamos a ver. 162 con Duranda. Se dice pronto, ¿eh? Ataque 46. Venga, a ver, vamos a ponernos esto. A ver, la llave del millonario está más para abajo. Voy a aprovechar para hacer un guardado, por si nos tumba o algo. Eso es. Aquí veis las estadísticas del juego. 23 horas de juego, ¿vale? Nivel 48, 99,3 de porcentaje del juego. Vamos a sobreescribir. En el enemigos eliminados, 3.900, ¿eh? Bueno, ha hecho el guardado. Vamos a la sala del millonario, por aquí. ¿Qué, Toña? Se pega el espado en este. Sala del millonario. Espera, me estoy dando cuenta de una cosa. Antes de nada, vamos a cambiar el fragmento, que me gusta... Se mueve más rápido. Este le vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo por... Por, 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 por... La nada de quinceles. El ojo de detectives con un lechito. Palabras sabias. Vale. Eso. Ahí va. Me tira dinero que me quita vida. Cosa masculosa. Toma. Toma, loca, que esta es muy loca. ¿Esto se lo puedo coger? Sí. Vale, hay algunas monedas que puedo coger y otras que no, ¿eh? No está pillando cacho, ni nada. ¿Eso qué es? ¡Ay, ma! ¡Qué cantidad de dinero, tío! Toma. Buen intento. Buen intento. ¡Hoy va! Vale, esas yo creo que son como de color rompe. Son las que... ¡Campanas! Vale, espérate. Vamos al inventario. Nos vamos a echar... Uno, pero he llevado. Dos. Cuidado. La traga perra loca esta quita un montón de vida, ¿eh? Si te da. La sandía, ¿eso sabes? ¿Eso qué demonios es? Vale, vaciles explosivos. Cuidado. Cuidado. Vamos al inventario. Vamos a echar más robo de comer que no hayamos comido antes. Mira, curry de cerdo. Bien. Abiotes clásicos. Este también. Eh, eh. Filete muñez. Vale, ya estamos. A ver, son bonitas. Flagelo del millonario. ¿Y esa es un cubo que queda ahí? Nada. Bueno, esto de flagelo del millonario, si no recuerdo mal. Misiones. Nos quedaban dos misiones de venga la muerte de mi esposo. A ver, a ver, a ver, a ver. En memoria, memoria, memoria. No, en memoria era. Había dos misiones abiertas. Esta. El flagelo del millonario. Vale, ya lo tengo. Anillo potente de oro. Eso me gusta. Y venga la muerte de Richard. Mata a los demonios responsables de la muerte de Richard el rufián. El resucitado. Demonio de basabatío. El CD1. Vale, imagino que se me está esperando la otra habitación. ¿Qué queda? Bueno. Pues curioso como poco, eh. Vale. Curioso esto del millonario. La verdad que no ha sido muy difícil, eh. La plaga perra loca esta. Vamos por aquí. No guardamos progreso. Sigamos. Vale. Vamos al transporte. Y vamos a volver aquí para completar la penúltima misión de venga... No, de memoria me parece que es. O venga... No, de venga. Venga, memoria era la de arriba. Vamos, la de la mujer esta que está aquí bajando la escalera. Anillo potente de oro. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Ese anillo que nos han dado. Anillo potente de oro. Anillo que aumenta la potencia de ataque en proporción a tu riqueza. Pues es que no tengo mucho dinero. Así que de momento no me interesa llevarlo. Muy bien. Vale, muy bien. Vamos a farmear cositas, si os parece. Vale, a reponer. Vale. Fabriquemos. Tengo por aquí éter. Que los puedo convertir. No. Éter elevado. Vale. Poción elevada. Vale. Para la poción superior necesito tres panaceas, que no tengo. Bueno, pues las voy a fabricar. Aunque fabricar una me vale. A ver. A ver. Fabricar. Poción superior. Vale. Vamos a comprar ahora. Vale. A comprar cositas por aquí. Poción elevada. Poción elevada. Cuatro. Vale. Superior vale diez mil. Tengo cuatro mil quinientos. Bueno, pero puedo vender fragmentos que tengo un montón. Como este de la invocación de un murciélago, que no lo quiero para nada. La movilización del bue, que no vale para nada. El suriquen si me gusta. La planta caníbora. A ver. Tengo un montón que no uso. El cerdo alado, que se vaya a hacer puñetas. El torrente agua, sí. Cañón flamige. Mira, hueso roja de hizo. Este también. El escudo dirigido. Aliento petreo. Vale. ¿Qué más tengo por aquí? Seide carterista. Con dos me vale. Aumenta la velocidad de ataque de arma. Esa está bien. Palabra sabia. Me gusta. Buer. Puedo vender uno. Y el caballo de mayadero. Vale. A ver si puedo comprar ya. La poción elevada. La poción superior. Ah, claro. Es que ya tengo tres. Por eso no me he dejado comprar más. Bueno, voy a comprar el 3 elevado. Uno. Voy a comprar. La piedra tengo. Panaceas. Seis. Y poco más. Lo que queda, pues, comprar. Va a gastar el dinero. Un risotto de mazana por aquí. El arroz con huevo. Eso tengo. Curry de cerdo. Esto me da bastante vida. El de barijos también está bien. El ramen de soja. Sofrito de pollo. Y papas fritas. Ahora, ya me lo he pulido todo. Ahora, en vender, tengo cositas también para vender aquí materiales. Como, por ejemplo, la pólvora. Puedo vender 8. El bronce tengo 14. Pues, puedo vender 8. Tengo 20 de hierro. Puedo vender 12. Osiriana. Puedo vender 5. Mira. Platino. Puedo vender 5. Cristal puedo vender 3. Carmes. Algodón. Vale. Cachemira. Seda. Tengo 8. Puedo vender 4. Eso es. Venga. Bueno, pues ya he hecho todos nuestros preparativos. No. No. Miento. No he hecho todos nuestros preparativos. Vamos a ver aquí. Que nos fabrique algo de comer. A ver. Cerdo empanado, por ejemplo. Esto es por si tenemos problemas ahora. Mira, crema espesa. A ver. Platos. Que es lo que me interesa. Manju. Vale. Ya tengo bastante comida. Por si tenemos problemas. Vale. A ver. Miremos el mapa. Vale. No hay un punto guardado cerca de allí. Así que voy a guardar aquí. Por si me tumba el resucitado. Se llama, ¿no? Eso es. Vale. Tenemos que viajar hasta el jardín del silencio. Vale. A ver. Porcentaje del mapa. 93,4. Nos ha dado un 10%. El haber derrotado al millonario. Pues a lo mejor me he dejado alguna cosilla por ahí. Que tendría que repasar para llegar hasta el 100%. Venga. Cogemos el cochero. Vamos a sacar al menos. Cochero zombie. Aquí está nuestro amigo. Vamos a ver. Sala del caballo de batalla. Venga. Con un látigo. Venga. Vamos a pillar. 500. Están volados ahí. Otros 500. Bueno, más. Vamos a pillar este a dragones. Este me lo voy a cargar a dragones. Joder, cómo está pillando, ¿eh? Me quita más a mí que yo a él. Cuidado. Vamos a echarnos algo. Inventario. Cráneos se han comentado. Anda, mira. Si es que este... Yo diría que es un Belmont, ¿a que sí? Tiene más o menos el látigo de fuego. Nos lanza el hacha. Nos lanza el boomerang. Antes nos ha tirado lo que parecía el agua vendita. ¡Uy, qué fácil! Pues esperaba más, sinceramente, ¿eh? Crucifijo destructivo. Arroja una cuchilla giratoria que regresa con un boomerang. ¡Vaya, vaya! Claro. He dicho el boomerang, pero se refiere a la cruz. Vamos a probarlo, a ver. Fragmentos. Crucifijo destructivo. A ver. Sí, pero lo que hay que ver es... A ver. Uy, pero tiene poco alcance. A lo mejor si lo dejo impulsado. No. Me quedo con el cincel de calle, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Me quedo con el cincel, macho. A ver. Ahí no hay nada. 99,4. No me ha subido, ¿eh? No me ha subido. Bueno, vamos. En tal caso, desde aquí vamos a inventario y utilizamos una otra piedra. Y con esto completamos también todas las misiones de vengar a no sé quién. A fulanito de tal o a menganito de tal. Así que todas las misiones del juego, secundarias, ya las hemos completado. Buen trabajo, toma la recompensa. Hoja bandida. Todo completado. Ahí lo veis. Venga, 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 venga. Todas completadas. Vale. Vamos a echar un vistazo a esa hoja que nos ha dado. ¿Vale? Hoja bandida. Estará por aquí, a ver. Hoja bandida. Ataque 136. No está nada mal, ¿eh? Espada de capacidades ocultas. Cuidao con esto, ¿eh? Mira qué rápida es. Oye, pues está muy bien, ¿eh? A ver si hace alguna técnica. Vale. Si esto lo combino con fragmentos, en vez de palabras sabias, puedo meterle de la espada, ¿no? Pericia en espadas. Me sube a 151, ¿eh? Y fijaros qué velocidad de disparo. Mira, 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 mira. Uf, esto está muy bien, esta espada, ¿eh? Esta espada está muy bien. Bueno, amigos, pues yo creo que tenemos todo hecho prácticamente. 99,4. Lo único que nos falta es, bueno, el enfrentamiento final. Que a lo mejor nos da ese porcentaje. Es aquí, en este punto, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es volver a viajar al Jardín del Silencio. Y era, me parece que por esta zona de aquí, donde accedíamos al otro lado del castillo. A ese lado oscuro. Bueno, antes de nada voy a recuperar. Vale. Guardamos. Este enemigo que hemos visto, el resucitado, era un claro homenaje a los Belmord. Acaba con la cruz, con el agua en dicta, con el hacha, tenía un látigo de fuego. Muchas, muchas coincidencias. Ah, mira, me deja viajar directamente hasta aquí. Vale. Estoy viendo que hay una habitación que no he explorado. Vale, a lo mejor eso se me ha pasado. Vamos a ir. Lo que voy a hacer por aquí es... ¡Anda! Si es el primo de Alucard. Sabía yo que se podía enfrentarme a él. Basta. Te lo advertí. Cuando te llevas algo de la biblioteca, tienes que devolverlo. Uy. Pagarás por esta tragresión. La muerte es poco castigo para ti. O sea, que me tengo que dar caña con este tío. ¡Vale! 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 ¡El primo de Alucard! ¡Hola lo que me quita, chaval! Evidentemente. ¡Hostia! ¡Que ha parado el tiempo, chaval! ¡Wow! 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 ¡El primo de Alucard cómo reparte! Me ha quitado... No sé si me ha dado varios impactos de 250 de daño. Según tengo entendido, hay un amigo que lo está jugando también. Y él se ha enfrentado varias veces. Dice que no lo ha podido tumbar. Tiene bastante más nivel que yo, ¿eh? Y no ha podido tumbarlo. Así que se lo voy a dejar para más adelante para darle caña. Ya sé que nuestro amigo el primo de Alucard es una mala bestia, ¿eh? Una mala bestia. Y ahora me ha mandado... Vale. ¿Cómo reparte el primo de Alucard? La Virgen. Creo que se requiere por lo menos cerca del nivel 70. ¿Qué nivel tengo yo ahora mismo? Nivel 49. ¡Uf! Me falta bastante, ¿eh? Para poder darle caña, ¿eh? Y estar muy protegido contra ciertos elementos. Es un combate que tiene mucha estrategia y que hay que planearlo muy bien, ¿eh? Vale. Nosotros volvemos aquí. Vale. Estamos aquí. Vale. Esto lo tengo dos. Pero ahí tengo un cofre que me he dejado antes. Pero para derrotar y pasar a esta zona, y aquí estaría el enfrentamiento final, tengo que pasar primero a este tío. Que es una mala bestia. Vamos a ver si lo consigo tumbar. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Vaya con el primo de Alucard, ¿cómo reparte, eh? Ahí está. Vamos a guardiar. Bien. Bien. Joder, tío. Es que no te da tiempo, tío. Es que me quita cada golpe 200 de vida, tío. Joder, con el colega, ¿cómo reparte, tío? No tengo nivel. No tengo nivel. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Pues farmear. Simplemente farmear nivel hasta poder enfrentarme a él y farmear equipo. Porque ahora mismo ya estáis viendo que no hay manera. Te quita con cada golpe 200, 200 y pico, y es una mala bestia. Y es que lo peor es que no puedo acceder a ver el final del juego, porque aparece esta vendas por medio, y no podemos hacer nada. Así que lo que voy a hacer... Voy a guardar... No, bueno, ya está guardado. Está guardado el progreso. Pues me voy a ir a farmear a esa misma zona. Terminar de explorar un poco. Vamos a cambiarnos. Ahora mismo no necesito esto. El ojo detective. Vale. Y tampoco necesito de momento guardia bestial. Aunque me ha venido muy bien el escudo. Tengo que farmear y subir nivel. Tengo que buscar equipo nuevo. Muchas cosas, ¿eh? Porque es una mala bestia, te he dicho, ¿eh? Es una mala bestia. Seguramente tenga algún truquillo por ahí para derrotarle. Y hay que prepararse el enfrentamiento, ¿eh? Vale. A ver dónde está. Voy a mirar porque antes había un sitio que parece que no me lo marcaba. A ver. Vale, handita. A ver, a ver, a ver. Vale, ahora sí me lo marca. No entiendo. Bueno, aquí hay dos cofres. Vale. Mira. Uno aquí. Ah, trae dinero nada más. Fuera tú. Y fuera tú también. Diamante. Cachemira, mira. Necesitaba tres, ¿no? Pues ya tengo dos. Pues mira, a lo mejor ahí puedo farmear Cachemira. Vale. Vale. Ya me voy a hacer... Por aquí. Lo que no sé es si devuelvo los libros al colega. Si devuelvo los libros al colega me enfrentaré a él. Pues sería bueno comprobarlo, ¿eh? Porque nos puede evitar líos. Decimos... Genial, me comí a un murciélago. Vale. Eh, a ver. Tengo que subir. A ver. ¿Qué problema tienes? Eso es. Si no recuerdo mal, creo, me suena que tenía un fragmento que me permitía subir de nivel más rápido. Puede ser. Por aquí tiene que estar. Tenía un fragmento que sí, me permitía subir de nivel más rápido. Pero no recuerdo dónde estaba. En algún sitio lo tenía, macho. Tenía en algún sitio un fragmento que me permitía subir de nivel. Seguro, segurísimo. Lo revisaré porque a lo mejor no sé si me desecho de él o lo he vendido. Pero ya habéis visto la mala bestia que es el primo alucard este. Que es que encima no le puedes evitar el combate. Así que me va a tocar palmear aquí. Joder, qué colectazo me ha pegado el colectivo de los dragones. Alguna rana ahí, metida hasta el dragón, ¿eh? ¡Pasta, hombre! Vale, el punto guardado está aquí al lado, sí. Pues este es un sitio idóneo, ¿eh? Idóneo para farmear. Porque la mala bestia esa ya habéis visto que te quitan 600-700 y tengo 1200 de vida. O sea, con dos trallas de golpes de esos me tumba, ¿eh? Tengo que subir de nivel. Es que voy bien de nivel para completar el juego, pero no para afrontarme al primo alucard. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Guardo. Y como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Voy a ver si farmeo un poquito. Subimos de nivel y me voy a enfrentar a la mala bestia del primo alucard. Ya sabéis, el próximo capítulo será el último. Así que... Bueno, pues una serie que personalmente me ha encantado. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de ella. Cuando dé siempre... Como siempre hago, tras finalizar el juego, mis impresiones. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.